Bueno, igual dicen, no sin razón, que no se puede vivir solo de los recuerdos. Deberíamos añadir que hay recuerdos sin los que no se podría vivir. En los próximos minutos de Herrera en COPE vamos a rememorar uno de esos instantes imborrables. Hoy la memoria nos lleva al 20 de abril de 1992. A las 9 de la mañana de un día como hoy, pero lunes, de hace 30 años, se abrían las puertas de la Exposición Universal de Sevilla bajo el lema La Era de los Descubrimientos. Con el objetivo de mostrar al mundo los avances de la humanidad desde la llegada de Colón. El mundo miraba a Sevilla, miraba a España, los españoles que habíamos pasado 6 meses diciendo no llegamos, no llegamos, no llegamos, esto nos sacaba tiempo. Pues bueno, aprendimos que de un día para otro, lo que eran los tornos de acceso a un recinto, los pases de temporada, gastar 4.000 pesetas en una entrada, lo que era un pase y sobre todo aprendimos a hacer cola. Suelva en la cola, hay muchas cosas interesantes que ver, es totalmente inútil que sigan haciendo cola, no hay más tickets para hoy. Hemos hecho 7 horas para entrar aquí. Muchas filas, muchas colas, pero lo llevamos muy bien. La cola mucho tiempo, y para las personas mayores. Colas, caras de asombro por todo lo que allá había. Durante 6 meses, desde aquel 20 de abril de 1992, la Expo convocó en la isla de la Cartuja a un centenar de países, organismos internacionales, empresas y comunidades autónomas. Recibió más de 42 millones de visitas a sus cuatro pabellones temáticos que exhibieron durante esos 6 meses los grandes tesoros de la cultura mundial. A las 12 del mediodía de aquel 20 de abril, el rey don Juan Carlos inauguraba, junto al entonces presidente del gobierno, Felipe González, la última exposición universal del siglo XX. La reina y yo, como tantos españoles, nos hacemos sevillanos de adopción para compartir con orgullo esta exposición universal con sus visitantes. Estoy seguro de que todos ellos podrán comprobar... Estas palabras del rey fueron la culminación de un largo periodo de preparativos y prisas durante meses, pero también de un camino que se iniciaría 16 años antes, cuando el rey anunció el proyecto de una gran exposición para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América. Yo pienso ir todos los días, todos los días. Voy a probarlo todo y voy a ir a todas partes y lo voy a ver todo lo que pueda, claro. Yo creo que sí, que todo el mundo iremos. Que nos preocupemos todos los días, pero iremos algunos días, algunas veces. Lo que hace falta es que la pongan más baratita. Que el que tenga cuatro, como yo no te digo nada, vaya a verla. Tengo que pedirle un crédito al banco y otras de al lado, ¿eh? Vamos, pues eso es lo que... Se reía y decía eso y tenía razón. Cuatro mil pesetas, entonces, estamos hablando de 24 euros de hoy, era un dineral, ¿eh? Es lo que nos costaba una entrada para entrar en la Expo, aunque luego pues era muy bonito. Desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la madrugada, el pase de tres días eran diez mil pesetas y el abono para los seis meses, que muchos sevillanos pagaron, costaba treinta mil. Los gastamos con alegría, con asombro, con ojos de niño en un parque de atracciones. Y es que el 92 fue un año para mostrarnos al mundo. En Sevilla la Expo, pero en Barcelona luego las Olimpiadas. En la Expo los españoles aprendimos, como te decía, hacer colas. Y si para la historia de Sevilla, España entera, y particularmente, como digo, Sevilla, siempre habrá un antes y un después de la Expo, también lo hubo para su mascota, para Curro. Tiene la teusca de colores, la nariz de colores, la sonrisa, las olas, pies y el gordito. Y, ¿le he dicho gordito? Entre conviertos, cabalgatas, Curro no paró y el resto tampoco, ¿eh? Se llegaron a producir treinta y un mil espectáculos en seis meses, entre pabellones, tiendas de souvenirs y restaurantes, con Curro, como digo, en cada esquina. Cada jornada dedicada a un país. Y al llegar la noche, el espectáculo del lago, un vistoso montaje de luz y sonido sobre el agua, se hacía el rey y señor del lugar. Podríamos estar ahora repasando los mil detalles que nos dejaron aquellos meses, pero quiero saludar a Jaime Serra, secretario del Legado Expo. Jaime, un legado muy especial, han pasado treinta años, pero yo me gustaría preguntarte el primer recuerdo que te viene a la cabeza de aquella exposición. El primer recuerdo de la Expo es la torre de color de la Avenida de Europa con las banderas de los doce países que entonces formaban la Comunidad Económica Europea. Una torre que seguimos teniendo hoy aquí en La Cartuja y que es un emblema del parque científico y tecnológico que vino después. Claro, estamos hablando de hace treinta años, tres décadas, no peinábamos canas en aquel entonces, ha cambiado mucho, pero hay algo que todavía permanece en el recuerdo y es que, como siempre pasa en España, parecía que no íbamos a llegar a tiempo, pero se llegó. Efectivamente. El 20 de abril siempre se dice que por una puerta estaban saliendo obreros, operarios, organizadores, y por otra estaban entrando los distintos visitantes y personas que acudían a la inauguración. De hecho, siempre nos viene a la memoria, uno de los pabellones más artesanales que hay y que seguimos manteniendo aquí en La Cartuja, que es el pabellón de Marruecos, los primeros días seguía habiendo operarios terminando el pabellón, colocando con mucho detalle, con mucho mimo, las distintas piezas de cerámica que con las distintas técnicas artesanales marroquíes iban completando la fachada del pabellón, sus fuentes y demás. Pero se llegó. Y el 20 de abril empezaron seis meses que fueron inolvidables para esta ciudad. Y inolvidables y muy intensos, hay que decir, además. Fueron muchos los pabellones, yo recuerdo que había una especie como de pelea, ¿no? A mí el que más me ha gustado es el de Polonia, a mí el de no sé dónde, a mí el de no sé cuál. ¿Hay alguno que haya marcado o que marcara todavía a fecha de hoy a los sevillanos? El pabellón, una cosa que marcaba mucho a los sevillanos y que habéis comentado vosotros en la introducción, eran sobre todo las colas. Cuando se habla de la cola del pabellón de Canadá, las siete, ocho, nueve horas que se llegaron a echar aquí, eso marcó mucho a la gente. Pero, en general, el recuerdo del 92, además de todos los avances que se presentaron en los distintos pabellones, era la fiesta, el ambiente que había en la calle, esa sensación de estar en un lugar donde realmente estaba pasando algo, donde nos estábamos encontrando con culturas de todo el mundo y donde realmente, como habéis dicho, España daba un paso adelante y se mostraba el mundo como una nación abierta, moderna, integradora, una nación capaz de grandes retos. Bueno, además se podía llegar en AVE, que también fue otra gran novedad. Luego llegarían las Olimpiadas en Barcelona. De alguna manera, el 92 marcó el calendario a fuego en España y en el mundo, ¿no? Pero, en vuestro caso, os habéis empeñado, precisamente con ese nombre del legado de Expo, de mantenerlo. Tengo la sensación de que a veces no se ha tratado con lo suficiente respecto a lo que pasó en la Expo, ¿no? Nosotros, como asociación, somos una asociación también que miramos bastante todavía al futuro, porque creemos que el legado de la exposición universal y la herencia de todo lo que sucedió en aquellos seis meses en Sevilla tiene mucho potencial, tanto para la ciudad como para el turismo, visitantes y demás. Tenemos que tener en cuenta que seguimos manteniendo decenas de pabellones que son muestras de arquitectura de cada rincón del mundo, que seguimos teniendo unos espacios públicos que fueron diseñados para el disfrute y para el esparcimiento de los ciudadanos. Tenemos mucha cultura en la Isla de la Cartuja. O sea, nosotros, como asociación, intentamos crear conciencia de todo ello en la ciudadanía y en las administraciones para que valorándolo de esa manera consigamos llegar a más personas y a la conservación de este legado como se merece. Decías que no se había tratado como se merece, la COGESPO fue, digamos, complicada. Hay que recordar también que en el 93 llegó una crisis, que la idea fue montar en la Isla de la Cartuja un parque científico-tecnológico, que eso tardó algunos años en despegar. Pero, aun así, con el paso de los años, en cierta manera, la conservación y la vida que tiene la cartuja dista bastante del 93 y del 94. Estamos en una fase completamente distinta y nosotros ponemos también nuestro granito de arena para acercar todo ello a cuantas más personas, mejor. Oye, ¿cuántos curros hubo dentro de curro? Quiero decir, ¿cuánta gente hubo por ahí que algunos eran de los que dicen yo estuve dentro de curro, presumiendo? Había varios actores y había por el recinto cuatro o cinco. Lo que sí que lo cuidaban mucho ellos era que un curro no se cruzase con el otro, claro. Entonces, sí que había... Se tenía que redoblar bastante porque el curro, además, era reclamadísimo, por supuesto. Es una de las mascotas, creo yo, sino la que más se acerca a ser de las más queridas de cualquier evento, Olimpiada, Exposición Universal y demás. Sí, sí. Pues ojalá no tardemos otros 30 años en hablar con vosotros, que querrá decir que se siguen haciendo cosas muy interesantes a través de ese legado de la Expo del 92, que fue, como decimos, un momento muy especial en la historia de España, no solamente de Andalucía y de Sevilla, y que más se marcó un poco también la modernidad o el proceso de apertura a algo más allá de lo que fueran nuestras fronteras, ¿no? Y eso siempre hay que subrayarlo y destacarlo. Gracias por estar con nosotros, Jaime Serra, secretario delegado de la Expo, que vaya bien y que vuelva a... ...proceder en el tiempo. Bueno, sí, pues mira, sí, vamos a retroceder precisamente en el tiempo. Vamos a echar la vista atrás porque se cumplen 30 años de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. ¿Te acuerdas? La reina y yo, como tantos españoles, nos hacemos sevillanos de adopción para compartir con orgullo esta exposición universal con sus visitantes. Estoy seguro de que todos ellos podrán comprobar qué hospitalidad e hidalguía son rasgos distintivos de la personalidad de nuestro pueblo. Pues esta era la banda sonora de la Expo que aquel 20 de abril inauguraba, como escuchábamos también ahora mismo, a las 12 del mediodía, el rey Juan Carlos junto al presidente del gobierno por aquel entonces, Felipe González. La Exposición Universal del Siglo XX para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América pues quedaba de esta manera inaugurada. Tuvo lugar en la Isla de la Cartuja, en Sevilla y en los seis meses que duró recibió más de 100 países, organismos internacionales, comunidades autónomas y también empresas. Por los pabellones de la Expo pasaron más de 42 millones de personas. Imagínate, por aquel entonces pues seríamos unos 40 millones de personas en España. Pues como si todo el país, si todo nuestro país pasara por esa exposición que duró, como te decía hace un instante, seis meses. Personas, visitantes, asombrados por los tesoros mundiales que se exhibían en los pabellones. Yo pienso ir todos los días, todos los días. Voy a probarlo todo y voy a ir a todas partes y lo voy a ver todo lo que pueda, claro. Yo creo que sí, que todo el mundo iremos. Que nos ayudemos todos los días pero iremos algunos días, algunas veces. Lo que hace falta es que la pongan más baratita. Que el que tenga cuatro, como yo no te digo nada, vaya a verla. Tengo que pedirle un crédito al banco y otras al lado, ¿eh? La doble. Eso es lo que veo de la Expo, que es muy caro. Ay, me encanta escuchar, ¿eh? Lo que decía la gente por aquel entonces, hace 30 años, en 1992, bueno, pues que había algunos que querían ir todos los días. Sevillanos, claro, estaban cerquitas y decían, mira, esto tiene tan buena pinta que yo me voy a acercar por allí todos los días. Problema, pues lo que nos decían también otros, que es que la entrada costaba su dinerito, ¿eh? Costaba concretamente 4.000 pesetas, lo que son ahora 24 euros, pero bueno, para aquella época era un dinerito considerable. Eso sí, podías entrar, podías aprovechar bien la jornada, porque podrías entrar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la madrugada. Bueno, esto era lo que costaba un pase diario. El pase de 3 días, 10.000 pesetas, 60 euros, y el abono, para los 6 meses, para los más fanáticos, pues tenía un precio de 30.000 pesetas, es decir, 180 euros. Bueno, a pesar del precio, a pesar de que, como te digo, las entradas costaban su dinerito, las colas para entrar eran kilométricas y muchos días duraban horas. Suelvan la cola, hay muchas cosas interesantes que ver, es totalmente inútil que sigan haciendo cola, no hay más tickets para hoy. Hemos estado 7 horas para entrar aquí. Mucha fila, muchas colas, pero llevamos muy bien, la cola mucho tiempo, y para las personas mayores. Pues dentro del recinto había pabellones, tiendas también de regalos y restaurantes. En 6 meses se llegaron a producir 31.000 espectáculos. Cada jornada estaba dedicada a un país o a uno de los organismos que participaban. Y por la noche tenía lugar el espectáculo del lago, que era uno siempre de los más esperados. Era una mezcla algo así de luz, sonido, música, fuegos artificiales que terminaba con la aparición de la mascota, por supuesto, de la expo, Curro. ¿Quién no se acuerda de Curro? Bueno, a lo mejor nos acuerdan los más jóvenes que no saben quién es, pero bueno, el resto sí que sabemos quién es Curro. Ese pájaro con patas de elefante y cresta de arcoiris que fue diseñado por el ilustrador y diseñador alemán Heinz Edelman. Yo la verdad que me quedé con las ganas, no tuve la ocasión de estar en la expo, ya me hubiera gustado, pero quien sí estuvo es Alberto Martín. Visitó la expo a los 16 años, jovencito, y es uno además es uno de los fundadores de la asociación Legado Expo Sevilla. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos, ¿cuántos años tienes ahora? 30 más, claro, 46 años, ¿no? Evidentemente. 46 años. Oye, ¿qué recuerdos tienes de eso, de hace 30 años cuando visitaste la expo con 16, que eras jovencito? Pues, tengo muchísimos recuerdos. Yo ya seguía la expo durante las obras, se podían visitar, la organizadora hacía visitar, guiadas por el recinto para que los sevillanos se fueran concienciando de que iba a ser aquello, y yo iba con mi padre, con mi abuelo, o sea que desde antes de la expo ya... ¿En serio? ¿Ibais a ver las obras? Sí, sí, todos los fines de semana había visitas guiadas y muchos fines de semana pues iba con la familia, con el que eso ya me quería llevar, a visitar las obras. Esto sabes que es muy de jubilado, Alberto, visitar las obras, ¿eh? Cuando te jubiles ya sabes cuál va a ser tu futuro. Sí, sí, pero es que aquello yo vi desde el principio que iba a ser algo único. Espectacular, ¿no? Entonces, como decía el lema de la exposición, ahora o nunca, entonces había que disfrutarlo a tope. Bueno, en tu caso creo que pagaste el abono de los seis meses que costaba 30.000 pesetas, que en aquella época era una pasta. Era una pasta, tuve que irme un verano a ayudar a mi padre para que me diera el dinero y juntando poquito a poco y poder comprarme el pase de temporada. ¿Cuántas veces estuviste? Pues, claro, tenía que compaginarlo con el instituto, pero estuve muchísimas veces. No sé exactamente cuántos días lo visité, pero muchísimos. ¿Y con quién ibas? ¿Con quién visitabas la expo, Alberto? Pues iba con un amigo, me vió Fernando, que también era un apasionado del tema. Nos íbamos casi siempre los dos y lo que se hacía muchas veces era de Cicerón con la familia que venía de fuera, sobre todo, y pues eso, cada vez que alguien venía a la familia, oye, Alberto se lo conoce, que te lleven y hacia el recorrido, ¿no? Bueno, algunas de las cosas que hemos recordado pues han sido esas, ¿no? Que las entradas eran caritas, como nos has contado tú también, y que se formaban unas colas interminables, que los primeros días pues eran noticias siempre en los telediarios de aquella época. en tu caso, ¿cuándo fue ese día? ¿Qué recuerdas? ¿Cuántas horas tuviste que esperar para poder entrar en la Expo? Donde más cola hice fue en el pabellón de España porque lo dejé de los últimos y era uno de los más solicitados. Hice por lo menos un par de horitas de cola, pero hay pabellones como Canadá que la cola llegó a ser hasta de siete horas para entrar a navegación. También unas colas, vamos, yo no las haría de los últimos tanto tiempo, pero bueno. Oye, y lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención, lo que más te impresionó, ¿qué fue? ¿Qué pabellón? Uno en concreto es imposible decirte porque aquello era un festival de audiovisuales, los primeros fines en tres dimensiones, tecnología, internet, pantallas táctiles, en fin, gastronomía de todos los países, podías estar en un momento en México y al otro estar en Arabia Saudí tocando la arena del distrito de Arabia Saudí, entonces es difícil quedarte con algo en concreto, pero yo creo que cuando la gente recuerda la expo lo que siente sobre todo es una sensación de nostalgia, pero una nostalgia feliz, ¿no? De sentirse orgulloso de poder vivir aquello, ¿no? De haberlo podido vivir. Bueno, es que además fue un año redondo para nuestro país, muy importante, de infraestructuras importantes y fíjate, acontecimientos como esto, la expo en Sevilla, los Juegos Olímpicos en Barcelona y también la capital de Madrid, ¿no? La ciudad de Madrid como capital cultural. ¿Conservas, no sé, Alberto? Me imagino que sí, claro, porque si tú eres tan friki, perdóname la expresión de la expo, guardas ese buen sabor de boca, me imagino que conservarás también alguna entrada o algún recuerdo especial. Sí, sí, conservo mucho, la verdad. Cuéntanos el qué. Tengo aquí delante mía ahora mismo, tengo la radio de la expo, la radio que vendían allí con el logotipo de 192, tengo, por supuesto, folletos de, creo que de todos y cada uno de los pabellones, por supuesto, mi pase de temporada enmarcado, como tenemos muchos sevillanos, mucho, muchísimo recuerdo. Y eres además uno de los fundadores de la asociación Legado Expo Sevilla que, como comentábamos al inicio, ¿qué hacéis concretamente en la asociación, Alberto? Pues lo que hacemos es divulgar y poner en valor el legado del 92. Nosotros hace más de 10 años pues vimos que había esa necesidad de estar organizados, realmente organizados, para poder reivindicar porque se divulgue y se proteja mejor el legado del 92 que en algunos casos pues ha sufrido unas malas frases por parte de las administraciones. Pues Alberto Martín, ha sido un placer echar este ratito contigo y echar también la vista atrás y recordar lo que pasaba en nuestro país. Un día como hoy hace 30 años, en 1992, un 20 de abril como hoy, se inauguraba la Expo de Sevilla que fue todo un éxito y que Alberto tuvo la ocasión de visitar unas cuantas veces. Alberto, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por recordarlo.